¡Wow! Esa tormenta dejó la nieve muy profunda. ¡Pero tengo que alcanzar a Carolina antes que lo haga el monstruo! Debemos encontrar una forma más rápida. ¡Mi brazalete de amuletos puede ayudar! ¡Miren todos los amuletos! Hay un pretzel, una brocha, un reno y un pez. ¿Cuál amuleto puede llevarnos por la nieve? ¡El reno! ¡Correcto! Para hacer que el reno crezca, digan... ¡Magic Reindeer! ¡Otra vez! ¡Magic Reindeer! ¡Hay que alcanzar a Carolina rápido! ¡Digan... ¡Hurry Reindeer! ¡De nuevo! ¡Hurry Reindeer! ¡Sujétense fuerte! ¡Vaya! ¡Ese es un reno muy veloz! ¡Vamos, Reindeer! ¡Oh, oh! ¡Puedo ver a Carolina! ¡La veo! ¡Miren! ¡Es el monstruo de nieve! ¡Tengo que ir a ayudarla! ¡Escalofrío! ¡El monstruo de nieve tiene un rugido muy aterrador! ¡Yo te protegeré, Carolina! ¡Ya sabes qué decir! ¡Crece, Escalofrío! ¡Crece! ¡Está funcionando, Carolina! ¡Pero tengo que ser más grande! ¿Podemos ayudarte, Carolina? ¡Digan, Crece Escalofrío! ¡Crece con nosotros! ¡Crece Escalofrío! ¡Crece! ¡Una vez más! ¡Crece Escalofrío! ¡Crece! ¡Wow! ¡Escalofrío es tan grande como los árboles! ¡Miren, chicos! ¡Está huyendo! ¡Lo hiciste! ¡Escalofrío! ¡Escalofrío es tan grande como los árboles! ¡Lo hiciste! ¡Escalofrío es tan grande como los árboles! ¡Estoy feliz de que volvieras mi pequeño hombre de nieve! ¡Te prometí que siempre te encontraría! ¡Y eso es ser un mejor amigo! ¡Mejor amigo! ¡Alguien con quien puedes contar para lo que sea! ¡Es genial tener mejor amigo! ¡Mejor amigo! ¡Ayudándonos porque somos mejores amigos! ¡Gracias por ayudarme a regresar con mi mejor amiga! ¡Y estos son mis nuevos amigos! ¡No te habría encontrado sin ellos! ¡Gracias, amigos! ¡Estaba tan preocupada por Escalofrío! ¡Él perdió su suéter hoy, pero lo encontré! ¡Estuve bien, Carolina! ¡Naya me prestó la cálida y confortable bufanda que ella hizo para su granma! ¡Gracias, Naya! ¡Aquí tienes, friend! ¡Chicos, es mejor que regresemos pronto para poder darle la bufanda a mi granma! ¡Oh, oh! ¡Sabimos cómo regresarlos rápido! ¡Vamos! ¡Espero que les guste deslizarse en trineo! ¡No puedo esperar! ¡Todos listos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Gracias, Escalofrío! ¡Eso es asombroso, compañero! ¡Ayudamos a Escalofrío a volver con Carolina y Naya recuperó su bufanda! ¡No lo habríamos logrado sin ustedes! ¡All together! ¡Gracias, Escalofrío a volver a acampar más! ¡Oye, oye, oye! ¡Estando juntos, sí! ¡Lo vamos a lograr! ¡A todos a ayudar! ¡Todos para uno! ¡Seguimos la bufanda en un lugar nevado! ¡Todos para uno! ¡El hambre de nieves, niña ha encontrado! ¡Todos para uno! ¡Atravesamos la tormenta para un pingüino salvar! ¡Todos para uno! ¡Ahor Escalofrío y Carolina siempre juntos estarán! ¡No lo habríamos logrado sin ustedes! ¡All together! ¡Oye, oye, oye! ¡Estando juntos, sí! ¡Lo vamos a lograr! ¡A todos a ayudar! ¡Todos para uno!